Viajamos por el universo recorriendo las estrellas Cozarse agujeros negros en las galaxias No hay fronteras Encontraremos otros planetas Con humanidades, hombres, bestias Viaje interestelar Viaje temporal Viaje muestra corporal Viaje interno en su final Universo inmenso Universo infinito Universo misterioso Universo desconocido Teletransporte De emociones Llega a todos los corazones Telepatía Reconoclección Astrología Cosmovisión Anospernia Revolución Teorías Y supuestos De emociones De emociones De emociones Viajamos Viajamos en un viaje Nuestra cultura Y supuestos Soñamos Lúpidos Y conscientes Y supuestos Universo De emociones Y supuestos Y supuestos Pequeños 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 De emociones Universo De emociones De emociones Desaparecieron Sus vueltas Hemos encontrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video!